Y ya está lista nuestra compañera Ana Cristina Olvera, quien nos lleva de viaje por las redes y además por el espacio. Buenos días, Ana. Muy buenos días, Omar, Patti. Qué gusto me da saludarlos esta mañana a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, también a través de Facebook, de Facebook Live, Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter en arroba mix al día. Y precisamente hablemos primero, empecemos hablando de las redes sociales, de Facebook, porque se dio a conocer que cerró la cuenta de un grupo de ultraderecha de Texas, al parecer manejado desde Rusia, que intentó organizar manifestaciones anti-inmigrantes tres días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En noviembre, esto lo informaron medios locales. El grupo llamado Heart of Texas, que tenía más de 225 mil seguidores en Facebook, fue clausurado la semana pasada como parte de un operativo de la red social para eliminar unas 500 páginas afiliadas entre sí con esta misma finalidad. La investigación de Facebook concluyó que estos grupos falsos fueron creados por una compañía rusa que gastó más de 100 mil dólares en anuncios en esa red social desde junio de 2015. Uno de los objetivos de este sitio web era convocar a residentes de las ciudades de Fort Worth, de Dallas y de San Antonio, también de Austin, todo esto en Texas, a manifestarse contra los que llamaban ladrones del sistema y contra los impuestos más altos para alimentar a indocumentados. Estos siguen siendo parte de los esfuerzos de Facebook por colaborar en investigaciones de noticias falsas y también de injerencia de empresas o incluso del gobierno ruso en el Internet y en los medios en los Estados Unidos que pudieron haber incluso manipulado la opinión de los electores en las pasadas elecciones donde ganó el presidente Donald Trump. Así que esta información se da a conocer recientemente. Y una de las compañías de ciencia ficción que parece sacada de la ciencia ficción del magnate de la tecnología Elon Musk, el Tony Stark de la vida real, la llamada Hyperloop One, eligió ya a los 10 proyectos finalistas que después de varias etapas consideraron más viables para construir el transporte del futuro. Entre ellos se encuentra uno mexicano, se llama Mexloop. Es una propuesta del despacho Free para el corredor Ciudad de México-Guadalajara que pasaría, haría paradas también en Querétaro y en la Ciudad de León y compitió con otros 34 proyectos de nuestro país. Hyperloop One realizó la competencia global solicitando propuestas para rutas por todo el mundo y entre los ganadores estuvieron propuestas desde cinco países, Canadá, Reino Unido, India, Estados Unidos y México. Todos estos elegidos, estos 10 últimos elegidos de entre más de 2.000 propuestas de todo el mundo. Se trata del único proyecto en América Latina que logró pasar hasta esta etapa. Hyperloop es un transporte a base de trenes en tubos que por la tecnología basada en levitación magnética podría alcanzar hasta los 1.200 kilómetros por hora, lo cual por supuesto revolucionaría el transporte en el mundo. Y bueno, una vez más, otra obra de Elon Musk, quien pues ha revolucionado el transporte de los autos haciendo carros eléctricos, autos suficientes y también que se conducen solos y que ha logrado aterrizar cohetes reduciendo o intentando reducir hasta en 100 veces el costo de un lanzamiento espacial. Y precisamente, pues hablemos del espacio porque hoy ha sucedido algo histórico. Después de 20 años en el espacio y 13 dando vueltas alrededor del planeta Saturno, hoy llegó a su fin la misión de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, la misión Cassini-Huygens. Ha transmitido miles de fotografías no solo del planeta, sino también de su espectacular sistema de anillos y sobre todo de las docenas de lunas que giran alrededor del planeta, muchas de ellas desconocidas hasta que aparecieron en alguna imagen de Cassini. Los científicos que han dedicado su vida a esta misión de 20 años de duración decidieron terminar Cassini sumergiéndola de manera controlada en la atmósfera del planeta por dos razones principales, porque se estaba acabando su combustible y esto podría hacer que girara de forma descontrolada. Ellos decidieron controladamente estrellarla contra la atmósfera para proteger a las lunas Encélado y Titán de Saturno que ofrecen ciertas posibilidades de albergar vida. El gran final de Cassini empezó en abril cuando pasó por las cercanías de Titán donde había liberado a la sonda Huygens y que descubrió ríos y océanos de metano líquido en esa luna. La agencia ya recibió hace pocos minutos, ahí estamos viendo en pantalla, la última señal de Cassini. Vamos a ver lo que sucedió hace unos minutos. Pues ahí vemos al encargado de la misión declarar el final de la misión Cassini cuando dejan de recibir las señales que indican que se ha quemado ya en la atmósfera de Saturno. Personas que han dedicado su vida entera a esta misión que nos permite entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gran final de Cassini. Esta es la información. Que tengan excelente fin de semana.